Invocación, te hacemos un pedido especial de observar el sello y el tono de este día en este momento, ahora cierra tus ojos para visualizar eternamente, Kim numero 92, Humano Magnético Amarillo, Arquetipo Galáctico, El Sabio, Afirmación, yo unifico con el fin de influenciar, atrayendo la sabiduría y sello, el proceso de la libre voluntad, con el tono magnético del propósito, me guía en mi propio poder patricado, y la querida.